Arrancamos la pretemporada, arrancamos el medio de entrenamiento, los vi bien a los muchachos, así que bueno, esperamos tener un buen semestre, así que le vamos a meter con todo para lograrlo. Sabemos que la situación es difícil, pero también veo el plantel, veo los jugadores que hay, vi las ganas que tienen, hoy los vi, hoy se vio reflejado en el entrenamiento, así que bueno, con mucha expectativa, esto es fútbol, sabemos que con mucho esfuerzo, sacrificio, humildad, podemos conseguir, no solamente mantener la categoría, sino pensar en otra cosa, pero bueno, sabemos, como yo le dije a los jugadores, que el primer objetivo es ese, tratar de salvarnos, y sabemos que son seis descensos, que es una locura, que es mucho, pero bueno, estamos en esta situación, somos conscientes, y bueno, vamos a tratar de, como dije antes, que con esfuerzo, sacrificio, humildad, tratar de seguir en la categoría. ¿Cómo te gusta que juegue el equipo? Primero tengo que ver, y estoy analizando, que nos hicieron muchos goles, así que nuestro primer objetivo ahí, en la parte futbolística, es tratar de bajar ese margen, nos hicieron en 12 fechas 20 goles, tenemos que tratarlo, tenemos que bajarlo rápidamente, así que tenemos que ser un equipo sólido, firme, en la parte defensiva, manejar la mitad de la cancha, quiero un equipo que maneje la pelota, vi los jugadores, las características que tenemos, lo podemos hacer tranquilamente, y después en ataque ser un equipo agresivo, abrir mucho la cancha, tenemos una cancha amplia, grande, acá de local lo tenemos que hacer fuerte, así que bueno, tratar de ser un equipo sólido, firme, manejar la pelota, tener una idea de juego, y tratar que cuando toquemos, ser un equipo agresivo, punzante, abrir mucho la cancha, jugar duelo, esa es la idea, después vamos a hacer el esfuerzo por lograrla. Bueno, si bien se encuentran en la zona baja de la tabla de posiciones, tiene que enfrentarse con todos los rivales directos, tiene Flandria, Independiente Rivadavia de Mendoza, Morón, Sarmiento, ¿cómo ve esos partidos que si bien tiene que quedar libre, son solamente 11 fechas, tiene a sus rivales directos bastante cerca, ¿no? Son todos difíciles los rivales, muy parejos a la divisional, muy parejos, no hay equipo que marquen la diferencia, así que tenemos que prepararnos, yo digo que tenemos que prepararnos partido tras partido, no pensar más allá de Flandria, hoy no podemos pensar más allá de Flandria, así que bueno, tenemos que preparar de la mejor forma, sabemos que tenemos que ir con la idea de, en todos los partidos, ganarlos, tenemos que salir a ganar, prepararnos para salir a ganar, y bueno, después tenemos que trabajar los partidos, ver para qué estamos durante el partido, nosotros en la previa, por las situaciones que estamos, y por las necesidades, tenemos que tratar de salir a ganar todos los partidos. Se abrochó la primera contratación, que es Tomás, arrancaron la primera, la pretemporada con una, ¿se está buscando todavía el delantero que se había dicho por fuera, o algún que otro jugador, porque son dos las incorporaciones? Sí, yo la prioridad era esta del central zurdo, me parece que como dije antes, teníamos que tratar de corregir esa falencia en la parte defensiva, y después bueno, analizaremos antes de ir a Paraguay, en qué zona estamos más débil para poder reforzarnos, no podemos fallar, tenemos un refuerzo más, así que tenemos que tener muy buen ojo y mucha precisión para no fallar en ese refuerzo. ¿Lo piensa solamente como segundo marcador central a Tomás Charles, o también lo puede ver como lateral izquierdo? Yo lo tuve en Almagro seis meses, lo hice jugar con línea de tres, y jugué de central, sé que en Chile, aparte lo estuve siguiendo, él también jugó de tres, jugué de central, es una linda alternativa, me puedo ocupar en ese sector toda la parte izquierda. Entonces, ¿se puede decir que no es descabellado pensar que Boca Unidas también pueda jugar con una línea de tres, a pesar de que haya sufrido muchos goles, no? Sí, a ver, es un sistema que yo lo he utilizado y que me fue realmente bien. No descarto nada, en el fútbol no puedo descartar nada. Yo hoy no puedo decir, vamos a jugar de tal forma, en la forma táctica, porque después arranca el campeonato y tenés un montón de cosas, lesiones, expulsiones, y ver después cómo se adaptan los jugadores. Pero tener jugadores que te pueden jugar en distintos lugares, está bueno.